¿Qué onda? Yo soy David y en este nuevo vídeo les voy a enseñar una colaboración de la marca Adidas con Disney. Espero que les guste este vídeo y se queden hasta el final. Yo creo que por el acompañante del día de hoy ya se podrán imaginar de qué pan estamos hablando. Y esta es la caja, que es una caja azul con verde, pero lo importante de la caja es lo de la tapa. La tapa, de un lado podemos ver a Zully, donde está el lado azul y a Mike donde está el lado verde. Este par es de Prime Green de la nueva campaña de Adidas y por lo tal no usaron piel ni nada. O sea, es puro sintético y con materiales reciclados. Ahorita les voy a enseñar cuál es el par. El par que yo compré de esta colección, que salieron cinco modelos, fue este, que es el de Zully. Y lo que me gusta es que tiene como alusión a su pelaje. Lo que podemos ver en el par izquierdo es a Zully en la lengüeta, como un lace lock de sus dientes. Y el par viene, este, plasmado en la silueta de un Stan Smith. Por la parte de atrás trae una leyenda de Adidas que dice It's No Easy. Es lo que les digo que es de la, de la, este, campaña de Prime Green. Este, la suela es completamente blanca. Por dentro la lengüeta tenemos traves a Zully. Y por dentro del par tenemos plasmados los logos de Monster Incorporated. Este, este es el par izquierdo. Y el derecho trae a Mike. Este, también el lace lock de sus dientes. Este, en la lengüeta trae a este Mike. También los logos de Monster Incorporated por dentro. Y, las leices son blancas. Lo que me gusta mucho de este par es, que está muy llamativo. De hecho, cuando me los pude, este, me dio la ilusión de que eran como unas pantuflas. Y, a mi me gustan mucho los pares llamativos. Este par me gustó demasiado. Fue el, mi favorito de esta colección. Y, también trae, adicionalmente, unas lace lock de repuesto. Que son iguales a las que te atrae. Y, la objeta de color azul. Le dices azules. Y, le dices, como verde claro. Como, esta es del color de Zully y esta es del color de Mike. La neta, yo les voy a dejar las blancas. Siempre les dejo las que ya traen como de fábrica y así. Lo que les recomiendo comprar en estos pares es 5,5. Es un medio número bajo que diga, perdón. Yo soy 6, compro 5,5. Este, este par lo adquirí en 99 Problems. O en 89 Problems, como les dicen algunos. Y, este... Y, me costó 2,400 si no mal recuerdo. Y, ahorita les voy a enseñar unas tomas del par. Cómo se ve puesto y así. Y, me costó 2,400 si no mal recuerdo. Pues, bueno, banda. Este fue el video de los Stan Smith de Zully y Mike. Escriban en los comentarios si les gusta el par. Y, si conocen los otros 5 modelos que salieron junto con este. Escriban en los comentarios cuál les gusta más. A mí y los otros que me gustaron. Fueron el de Grudy Gamora y el de Rex y los Aliens. El de Iron Man y Thor no me gustó demasiado. Se me hizo como un sneaker básico. Y, les digo que no recuerdo cuál era el otro de la colección. Pero, les voy a intentar dejar fotos anexadas. Y, este... Denle like al video. Suscríbanse al canal. Y, compártanlo con tus amigos.